Esta navidad yo quiero verte, quiero... Hoy te huele cabrón, contigo yo me voy a capela En la bellaquera conmigo otro Me vemos, roleamos, trollamos y ponemos un blolo Me voy a capela y no me importa Y tú y yo en el cuarto haciendo los cantos Luzada de micrófono, yo ni le canto Por mi le llegó a la isla del encanto Me protegen en la ciudad y en el campo Pero contigo yo me voy a capela Sabes que me gusta chingar 5 en 2 Mientras me venía, llamo, mamón Y le tiraba huecreí mi Nutella Y me voy a capela Y de mi fila y se dio un pan de polvo Sabes que me voy a capela Tú sabes que es más rico chingar 5 en 2 Ese dotito está lindo y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela En la bellaquera conmigo otro Y de mi fila y se dio un diamante pa' que te doy un yun yun Dale zoom, dale zoom, dale zoom Y de mi fila y de mi fila y de mi fila y de mi fila Gracias por ver el video.